Alrededor de 300 futuros docentes están siendo capacitados en escuelas normales en competencias pedagógicas para fortalecer la respuesta educativa en alumnos con discapacidad visual, afirma David López, miembro de la Asociación de Ciegos de Nicaragua, Marisela Toledo. Y por 300 horas clase más 150 horas prácticas, es decir, 450 horas, se va a impartir en coordinación, Ministerio de Educación, Organización de Ciegos de Nicaragua, Marisela Toledo, un proceso formativo dirigido a 35 docentes por cada una de las 8 escuelas normales que existen en el país. Estamos hablando de entre 300 docentes futuros que van a estar fortaleciendo sus competencias pedagógicas en el ámbito de la orientación y movilidad, que es el aprendizaje del uso del bastón blanco para el desplazamiento, lectoescritura braille para iniciar la alfabetización, la parte de abaco para el proceso de la enseñanza en las operaciones básicas de las matemáticas, actividades de la vida diaria para enseñarle a la persona con discapacidad visual su presentación personal, la parte que tiene que ver con diseño de materiales de apoyo educativo con recursos del entorno. Entonces, estas cinco áreas de conocimiento van a estarse viendo en esas 450 horas que se van a impartir a partir de marzo a estos 300 protagonistas de las 8 escuelas normales del país. Esto es importante porque la mayoría de ellos son jóvenes que ya están en su último año de formación magisterial y es importantísimo porque ya ellos desde el inicio llevan inmerso el cometido de cumplir con el fortalecimiento de la educación incluyente en el país. López afirma que ya se han capacitado a 300 docentes con este tema. Ya hay docentes egresados. ¿Cuál es lo novedoso de esto? Que en los años anteriores el Ministerio de Educación por cuestiones de limitaciones económicas hacían un curso de donde venían docentes de todos los departamentos. En este caso, este se amplía porque ya no va a ser a nivel nacional un curso donde hay 30, 40 docentes sino que en las 8 escuelas normales que están en las distintas regiones del país van a acercar ese conocimiento, esa formación. Se estima que en el país hay 25 mil personas ciegas de esas, 6 mil en edad escolar. Noticias 12, Darlen Tellez.